¡Me mata el caído! ¡Adiós! 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 ¡Qué me mata! ¡Qué me mata! ¡Qué me mata! ¡Qué me mata! ¡Que me mata! ¡Qué me mata! ¡Qué me mata! ¡¡Mas bello amorosas! ¡Mas becas de color! Una chica ye ye, una chica ye ye, que me confesa lo mando La chica es tu primera, me ye ye, que me quiero, me darte le lleno de ti Y me trazo a ver ni me lo pido, y me trazo a ver si me lo pido Que sea tu chica, tu chica, yeh-yeh Que sea tu chica, yeh-yeh Que sea tu chica, tu chica, yeh-yeh Que sea tu chica, yeh-yeh Un aplauso increíble para Eugenio Matos Que sea tu chica, yeh-yeh Quanta wa chica, yeh-yeh Que sea tu chica, yeh-yeh Granted, a few chica, yeh-yeh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!